vamos a escuchar música, vamos a resonar música ya que vos te sabes una de Yuchimia vamos a ver un freestyle que saco de mañana ¿qué? un freestyle bueno un freestyle pues, un freestyle como así que que no me parece que este chico sea muy listo freestyle ahí con on the radar radio, una colaboración ahí pues yo tengo una flor me la fumo con color en esta improvisación yo hago una canción vamos a empezar a animar tengo un poco de azana acá tengo un poco de azana tengo una puta ahí ya ha estado Drake este, The Baby Ice Spice, Drake ¿qué? ahí ya ha estado todos han estado ahí en esa está pegado eso, eso lo he visto un poco on the radar vamos a ver que lo que es vamos a empezar la pista ¿Qué pasa? Son cuatro minutos Cinco Uno musical, el otro criminal Que del caso me va a fiar Ok, un drill Duro Malo, es que entiendan que hay dos tipos De freestyle, improvisado y el escrito Moviendo droga como el tren Y en el caserío con el office Fendi Malicioso como Shelby Tengo los blancos con botón como un certi En guerra y hoy estoy trending Descargo los peines hasta que estemos anti Los churros balando de lejos Y yo he apostado en el bloque como One B Tengo una baby bien rica Flow Malo Tengo los peines llenos de la halo Esto me acompaña Malo Que puto Tiki que tengo una rica Una rica Flow Malo ¿Y qué? Malo Trevejo, ¿será? Tengo una baby bien rica Flow Malo Malo, también pensé Pues yo que es Malo La hembra que tiene una canción Con una hembra que se llama Malo Malo Trevejo La que está re rica Mano Que es de Cuba Me suena, ¿viste? Tengo una baby bien rica Flow Malo Tengo los peines llenos de la halo Vengo de abajo y ahora vivo caro Te siento un blanco dentro de la Giguaga Desaparece muy y no somos magos Rojo 27 rojo Flow Chicago Tocarme esa dulce cabrón en el espago Un botonazo y la vida te apago Y es la tercera vez que me disparan Suido con muerto veo cosas raras Hice un sacrificio pa' que me cuidara Quiero que los teos lo pisemos más gala Incorragible como Ranchi Walla Le damos un estepa como Luquendala La corte encima del palo en la sala La capa te digo musea Le di los códigos de vestir También le di los códigos de los DIL De vestir, de vestir También le di los códigos de los DIL De los DIL Es que PILO tiene una jerga muy asquerosa Además se tira unas cosas Como que era Dice que le quitamos ese Dice que lo quitamos muy peor Con los PIRAPAS Te lo juro que se va a morir Los menores en el casa Los co-s por su turno Los co-s por un kill 32 tiros Shaquille Con ácido te derrito Con un barril Aquí damos tiro Cállate con Matías Puedes escuchar explicación Si hombre Matías Deja que se la Falte cabrón Te lo juro que se va a morir Los menores en el casa Los co-s por su turno Los co-s por un kill 32 tiros Shaquille Con ácido te derrito En un barril Aquí damos tiro Nos reímos gracias Un fuletazo y hacen acrobacias Esto es callegante El mafio El narco artista Yo ni tapia Fumando un poco Se la p*** Las tres y los tres Lo lloro en mi playa Y es una sucia Ya quiero un mal En 19XX Y Neko Vibrayan Cuando va a cuadrar Si el de Ablu Contrato me quiere firmar Uno musical El otro criminal Que es el caso Me va a f*** Dice que Dice que Ya para esa burbuja Matías que Tengo un cartel En la mano Pero en tu casco Te pongo un out de mal El 300 que les grita Y el 47 No hay ni que roncar Pongo a la abogada Cuadrar Si el de Ablu Un contrato Me quiere firmar Uno musical El otro criminal Que del caso Me va a f*** Tengo un cartel Tienes la mano Pero en tu casco Te pongo un out de mal El 300 que les grita Y el 47 No hay ni que roncar Asesinato en plena avenida Sinta amarilla Y los tíos La aluida Mano esto está remelo Y falta de la mitad todavía Mano Está tirando un poco Este maric*** Si Te mato Me bajo de frente Si no hay un insecto Te mata Manguira Te pongo 10 mil en el casco Los diálogos de casa Mientras estoy de gira Yo quiero tu amor De mentira Bebecita Vamos Yo tengo a mira Dos amarillas Pali Moli Dos vasos De styrofoam Salgo como dos ninja Loco Rola la uno En un blon Two tone Ape Un kilo Cubana Y el cartel Esqueletón El es de Megatron Como el Fade Y el Bottle En Bay En la white Caso de negro Vestido de Nike Cabroso Soy Dubai En Joren Torre Con un Aura Entró Flow Luna Y se fueron strikes Con mis asesinos Estamos dos fights Y tú eres mi puta Este es Bonnie and Clyde Se cayeron cuatro Something white Disco de oro Y yo ni los busco Explotan las pergas Y yo me luzco Quiero ser yo Y en verdad ni los culpo Tengo las paquillas Dracule en el bulto Te metes a la iglesia Y te caes en el culto Si no me llores Millones y insultos Tengo un vaca ruso Tengo un vaca En la música Diría yo Hay que decir unas cosas muy Tiene un maleanteo Muy aqueroso ya No es maric*** No yo creo que Pablo Escobar Ya no hay Chaco O piensa Que Chapo Ya está También Si yo me muero No habrá quien copiar No vamos a pararlo Aunque terminemos En la federal Ando con los buses Y no voy a bucear Te la voy a declarar Si el demonio quiere mi alma Que hable mi Johnny Lo voy a escuchar No Fajana Con eso ya Que si el demonio quiere mi alma Que pague bastante Después para el martín Ahí que Ahí que Ahí que Tengo un cartel en la mano Pero en tu casco Te pongo un out de mar El 300 que la grita Y el 47 No hay ni que romcar El bitch Los diablos Yo estoy metiendo Yo estoy metiendo Pronto Obvio Ahora estoy empezando Pero cuando Team Ahí bien Pero igual Estás en el flow Quien Yo Obvio Tu melo La rompió La rompió